El exdiputado y aspirante a la candidatura por la presidencia del Partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés y el exsenador Héctor Larios presentaron su equipo de campaña. En conferencia de prensa, Cortés Mendoza dijo que la planilla que integra no va a administrar interés ni la crisis que vive el partido, sino que pretende hacer un cambio de fondo y forma al instituto político, además de buscar soluciones que lo beneficien. Razón por la cual dijo, reformarán los Estatutos de Acción Nacional, además de incluir a las minorías, pasando la contienda electoral, en caso de obtener el triunfo. Hoy el Partido Acción Nacional nos obliga a estar unidos, y por eso hacemos un llamado a los otros aspirantes. Nosotros vamos a abonar a la unidad y no a la confrontación, expresó. Larios Córdoba aseveró que el PAN tiene que dejar de ser el partido que se ve solo el ombligo, y dejó de ver a los ciudadanos, nos engolosinamos creyendo que éramos la oposición y dejamos de ver a los ciudadanos, acentó que el proyecto que encabezan busca conducir a Acción Nacional desde lo local y no desde la colonia del Valle, donde se ubica la sede nacional del partido. Sobre que en el acuerdo quedó establecido que el coordinador en el Senado podría ser Rafael Moreno Valle, Cortés dijo que de ganar harán una consulta a la bancada y tomarán decisiones. En cuanto a los dichos del expresidente Felipe Calderón, ambos señalaron que no abonarían a la confrontación. Hoy presenté formalmente mi carta de intención para la contienda interna por la Dirigencia Nacional del PAN, junto con Arroba Lario Sector, la fuerza de la militancia panista y un gran equipo vamos a consolidar la unidad de impulsar a Arroba Acción y Nacional como oposición firme y responsable. pic.twitter.com barravo 39k0j, Marco Cortés, arroba Marco Cortés, septiembre 11, 2.